Oiga, ¿me da una pichula? Bueno, ya, deme un pedazo de pico Una macaquita así a la mala La corneta suya es maravillosa Yo quiero una vagina Se quiere bolsillo de golpí con el novio Estáis más hueón Aquí voy a andar con hueá A mí me gustaría echarle una cachita Ni cagando Vos estáis cagado ya No, hueón Me bajo y te saco la chucha Las características del pene Buenas tetas, buen potas Oye, hueón Roto de mierda No te presentís, hueón Yo me metí la mano en la seta ¿Cómo la dilato, hueón? ¿Cómo la dilato? Ni cagando, hueón Yo me voy a cortar el pene, hueón Y me lo como Se dan como caja más rica que la creer No había puesto el indio en la canoa Se baja los calzones Se abre de pierna Y un mojón Una buena mamá Roto de mierda Bueno, deme una corneta, hueón Pico y los pendejos Como las huevas, las ropas, hueones Calientes Con esa puta, hueón Tenían un hueveo A dos, tres, muertos, curados, hueón Mira, hueón Te puedo tocar el samba Oye, los hueones, hueón, caculia Hasta hay más hueón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!